Hola Javi, buenos días. Un par de cuestiones. La primera, como uno de los capitanes del equipo, cómo ves al vestuario, cómo ves al grupo. Y la segunda, sobre el partido frente al Mala, a la que me hablaras de la importancia del partido, teniendo en cuenta cómo ha empezado el equipo de la Liga. Pues respecto a la primera, yo creo que ya siempre se ha dicho, no todo el compañero que sale aquí o que se le hace entrevista, tenemos la suerte de que hay un grandísimo vestuario que está muy unido y yo creo que eso es muy, muy importante. Bueno, es que es muy importante, estamos muy unidos y yo creo que eso es muy positivo y el grupo está súper animado y con muchas ganas de que llegue el partido el sábado. Y bueno, el sábado es un partido muy, muy importante porque tenemos ganas, estamos en casa, sabemos que el inicio no ha sido el esperado por todos y bueno, tenemos ante nuestra oficción pues la oportunidad de empezar ya a sumar puntos de tres en tres, que es lo que queremos. Buenos días Javi. No sé si de cada estos dos próximos partidos en casa, ¿el vestuario ha hecho algún tipo de conjura especial a nivel, no sé si de cifra de puntos o de rendimiento en estos dos partidos? No, no nos hemos puesto ninguna cifra de puntos ni nada porque sabemos que el objetivo es ganar, tenemos que empezar ya a ganar y ese es nuestro objetivo y nuestra conjura es saber que analizar, que hemos analizado lo que no hemos hecho bien, que han sido varias cosas en estos partidos, hemos hecho autocrítica y lo que sí te puedo decir es que se va a ver otro español, que estamos muy, la conjura es esa, que estamos muy, muy animados para que el partido contra el Málaga el sábado pues se nos dé bastante bien y al final regalarle la primera victoria a la afición. Hola, bon dia. ¿Creéis que sería exagerat parlar de que aquests dos pròxims partits a casa per vosaltres serien com dues finals? Sí, me parece que sería un poco exagerado, ¿no? Ya lo he comentado anteriormente. Es verdad que no se ha visto el español que querían fuera, que querían ver fuera, ni tampoco desde dentro se ha visto el español que nosotros queríamos. Eso es cierto, eso es innegable, ¿no? Pero es verdad que hablar de finales, pues, bueno, no creo que sea el momento cuando van tres jornadas, ¿no?, de liga. Es verdad que he escuchado que se ha hablado, ¿no?, de que, bueno, que es un nuevo proyecto, que necesitamos tiempo y es verdad que a medida que se van pasando los partidos y no van saliendo, pues la gente, la afición y nosotros mismos también nos podemos poner un poco más nerviosos. Pero lo que está claro que, bueno, que es lo que he dicho anteriormente, que este sábado se va a ver otro español, estamos convencidos, ¿no?, de eso y vamos a... tenemos que empezar ya, ¿no? Es verdad, no son finales, pero tenemos que empezar ya porque es verdad que estos partidos ya no vuelven. Hola, Javi, buenos días. Decías ahora que se va a ver otro español, pero entiendo que la idea de juego será la misma. Es decir, ¿en qué vamos a ver otro español? ¿En qué va a cambiar? Bueno, en que hemos corregido, ¿no?, esos errores de los que hablábamos, ¿no?, de estos tres partidos que han sido errores que pueden ser muy, muy corregibles y en eso me refiero, ¿no?, que se va a ver un español que hemos hablado, que hemos hecho autocrítica, que hemos corregido esas cosas y no vamos a cometer esos errores y en ese sentido pues se va a ver otro español, ¿no? Y esperemos también que el resultado sea también favorable a nosotros, ¿no?, que es lo que al final yo creo que es lo más importante cuando te encuentras en una situación en que en tres partidos no has ganado, ¿no? Decías que habéis hecho autocrítica en el vestuario. ¿Qué puntos habéis hablado de esta autocrítica? ¿Qué es lo que ha salido? Bueno, es lo que le he comentado también al compañero, ¿no?, los errores que hemos cometido, ¿no?, que nos han costado a lo mejor goles, ¿no?, en esos errores pues lo hemos analizado y hemos visto que, bueno, bueno, que pueden ser corregibles y es prácticamente lo que hemos centrado quizás en eso, ¿no? Hemos corregido para que esas situaciones de partido no se vuelvan a dar, que también sabemos que el fútbol al final es un partido que el que gana es el que menos errores comete y estamos pues intentando en eso, ¿no? Yo creo que ahora mismo es momento de, aunque no nos hayamos ganado la confianza, ¿no?, pero creo que es un momento en el que el equipo necesita confianza y esperemos que, bueno, que así vengan, ¿no?, a darnos esa confianza, ¿no?, la afición, que estén con nosotros, que aunque no lo hayamos ganado, pero esperemos que en este segundo partido en casa pues ya los tengamos con nosotros, que estén animando, que al final verás que estamos trabajando muy bien y que no los vamos a defraudar.